¡Gracias Alberto Valdas! ¡Un abrazo al caballero! ¡Y esto es... ¡Una... ¡Primicia! La calidad musical, el éxito número uno, para la generalidad de Cucho Valdas. ¡Y esto es lo que todos son! ¡Gristalito Producciones! ¡Inmaye Internacional! ¡Y las manos arriba! ¡Y las palmas arriba! ¡Y los brazos arriba! ¡Chao, cha! ¡Ven a los, ven a los, ven a los! ¡Vamos a ver la santa linda por allá! ¡Vamos a ver la gente linda de Milcas, su mamá! ¡Vamos a ver la gente linda! ¡Vamos a ver! ¡Ahora ya todos, chicos! ¡Engáñame, corazón! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye, no desengáñame! ¡Que se escuche! ¡Engáñame, corazón! ¡Corazón! ¡Oye, no desengáñame! ¡Y se dice lo! ¡Qué es lo que mira en mis ojos, lo que escucha en mis oídos, dime que no es cierto! ¡Ahora ya todos! ¡Qué es lo que mira en mis ojos, lo que escucha en mis oídos, dime que no es cierto! ¡Engáñame, corazón! ¡Dime que no es cierto! ¡Engáñame, corazón! ¡Desengáñame, corazón! ¡Desengáñame, corazón! ¡Y la mancha más alegre! ¡Arriba, arriba! ¡Sí, sí! ¡Y la mancha más alegre! ¡Y la mancha más alegre! ¡Y la gente más alegre! ¡Arriba la mano, arriba los brazos, arriba las manos, arriba los brazos! ¡Engáñame, corazón! ¡Engáñame, corazón! ¡Oye, no desengáñame! ¡Corazón, corazón! ¡Engáñame, corazón! ¡Oye, no desengáñame! ¡Ahora, ahora! ¡Qué es lo que mira en mis ojos, lo que escucha en mis oídos, dime que no es cierto! ¡Todo, todo, todo! ¡Que es lo que mira en mis ojos, lo que escucha en mis oídos, dime que no es cierto! ¡Dime, corazóncito! ¡Y vamos, con ese sentimiento! ¡Engraín soledano! ¡Dónde está la gente bonita de pinchos, a ver! ¡Nosotros paisanos! ¿Quién está con nosotros compartiendo esta bonita pieza? ¡A este bonito aniversario de la soñetita! ¡Y, y, 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 y... ¡Yuri, ya vamos! ¡Arriba las soñetitas! ¡A las soñetas, las soñetas! ¡Arriba las soñetas! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos a cantar! Ahora, díselo, díselo La gente habla diciendo que me estás engañando Que se escuche, que se escuche La gente habla diciendo que me estás engañando Y a nadie quiere a nadie, y a nadie respeta a nadie Estoy en los espinos Escúchalo, escúchalo Y a nadie quiere a nadie, y a nadie respeta a nadie Esto ya no es vida, esto es una locura Y a nadie quiere a nadie, y a nadie respeta a nadie Esto ya no es vida ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Y a nadie quiere a nadie, y a nadie respeta a nadie Esto ya no es vida, esto es una locura ¡Así! ¡Camera, camera! ¡Así! 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 ¡Así que muy buenas trabajadoras! ¡¿Qué sería la vida?! ¡Dios mío! ¡Oye! ¡Oh no! ¡Por acá la solterita! ¡Por acá la solterita! ¿Dónde están las solteras? ¡Dónde?! ¡Cote!